La llama, la llama, la llama La llama, la llama, la llama Con el sangre, con ojos, donde lo pongan en cualquier parte de la costa La llama, la llama, la llama, la llama Y aquí adelante ¡Adelante! ¿Dónde por qué me han echado esto tan fácil? Yo no tengo la culpa, así que el congue cerraba las manos ¿Dónde por qué me han echado esto tan fácil? Yo no tengo la culpa, así que el congue cerraba las manos No tenemos la culpa de que nos hayan echado esta marranilla